Muy buenos días mis queridos hermanos. Examinando las escrituras diariamente. Viernes 12 de mayo. El amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales. Primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 10. Jehová nos creó con el deseo de vivir en un lugar agradable. Como lo demuestra el hecho de que les dio un hermoso hogar a Adán y Eva. Sin embargo el diablo trata de que esos deseos se salgan de control. Y para ello usa el poder engañoso de las riquezas. Le hace creer a la gente que el dinero es la clave de la felicidad. Pero eso es una gran mentira que puede llevarnos a perder la más valiosa de nuestras posesiones. La amistad de Jehová. Jesús advirtió a sus discípulos. Nadie puede servir como esclavo a dos amos. Porque o odiar al uno y amará al otro. O se apegará al uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir como esclavos a Dios y a las riquezas. En efecto no podemos ser esclavos del dinero pues dejaríamos de servir a Dios. Y eso es precisamente lo que quiere el diablo. No permitamos nunca que las posesiones materiales ahoguen nuestra amistad con Jehová. Para vencer al diablo es indispensable rechazar el materialismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!